Noticias, noticias de Florencia. Durante la semana del primero al siete de agosto, se realizará la conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuyo lema para este año es proteger la lactancia materna, un compromiso de todos y todas. Para este año, el lema está centrado en la importancia de evitar la discriminación de las madres lactantes en todos los ámbitos, así como fomentar la lactancia materna con el objetivo de mejorar la salud del bebé, ofreciendo apoyo familiar y comunitario, además de aplicar políticas equitativas de igualdad a través de programas sociosanitarios basados en la evidencia. Entonces, pues todos invitados, la comunidad invitada a la programación que se realizará durante el primero al siete de agosto en la conmemoración de la Semana de la Lactancia Materna. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iseri, alcalde de Florencia, dos mil veinte, dos mil veintitrés.